Hola, mi nombre es Umi. Soy artista y jugador de MLBB. Soy de Argentina y vivo en una ciudad pequeña en Santiago del Estero. Es un lugar muy tranquilo, un poco árido, pero a la vez es muy lindo. Representar a Latinoamérica en un diseño de skin para MLBB era un reto muy grande, así que opté por darle vida a un prejuicio que sufrimos muchos jóvenes de aquí. Así que el concepto general de mi diseño de skin se basa en mostrar todo lo bueno y lo brillante a pesar de esa maldición entre comillas. No es acerca del tono de piel, creencia u orientación. Se trata de sentirnos excluidos, de tener problemas que quizás en otros lugares no existen, como la escasez económica, la falta de oportunidades y de trabajo. Precisamente donde vivo es muy difícil poder estudiar, trabajar y vivir del arte. Una vez un amigo me dijo que por vivir así o por vivir aquí estaba maldito, y yo nunca creí ni creo que eso sea algo malo. Así que me gustó la idea de contar esta historia que me toca vivir y que nos toca vivir a muchos en este diseño. Porque queramos o no, esto también es parte de nosotros. Hablando acerca del diseño de su vestimenta, quería que tenga un look único, deportivo y futurista. Generalmente tiene tonos celestes y turquesas. Son colores tranquilos para resaltar su tono de piel y dualidad del concepto porque ella es un demonio. Así que no quise ponerle tonos rojos o fuertes como sería lo normal. Sus zapatos son estilo botines, porque aquí en Latinoamérica a muchos nos encanta el fútbol. Su chaqueta tiene látex transparente con el efecto tornasolado, igual que algunos detalles en su falda. El diseño de las armas tiene un estilo futurista con la misma paleta de colores que la vestimenta. Y con detalles de fuegos artificiales en forma de soles. También lleva una mochila decorada con llaveros de todas las banderas de Latinoamérica. Ahora, hablando del aspecto de Beatrix, ella tiene un tono de piel medio, pelo turquesa y gris. Ojos turquesa con detalles dorados, un par de pequeños cuernos dorados y como siempre ella sigue siendo una joven, alegre, astuta e inteligente. Los efectos de sus armas en el campo de batalla generalmente son fuegos artificiales, porque quise algo que representara la alegría de Latinoamérica en forma de celebración. Por último, pero no menos importante, su peruche es una pequeña llama o alpaca con adornos de lana de colores. Es un animal típico que podemos ver generalmente en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. Y como dato curioso, su peluche primero iba a ser un carpincho, porque es un animal que también me encanta y últimamente tuvo mucho protagonismo en internet. Pero finalmente me decidí por la llama y de esta cambié su color, detalles y diseño alrededor de como 6 veces. El diseño general tiene un estilo anime porque personalmente es mi estilo y además en Latinoamérica nos encanta. Me gustaría que tenga un estilo a las skins aspirant, porque me parecen geniales y se ajustaría muy bien al diseño. Mi calidad y la de Beatrix y nuestra actitud a la vida es de Latinoamérica. Agradecemos mucho esta parte de nuestra historia y nos sentimos muy orgullosos de venir de Latinoamérica. Espero que mi diseño y esta pequeña pero importante historia les guste. Les mando saludos y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Bye.